¿Usted sabe cuánta gente vive en el habría, en el hubiera, en el pasado? Si mis padres no se hubieran divorciado, pero se divorciaron. Si mi papá no hubiera muerto, pero falleció. Hay cosas que no puedes cambiar e insistir en cambiarlas. La gente me pregunta a mí, ¿Usted cambiaría algo el pasado? No, yo no cambiaría nada, ni lo bueno ni lo malo. ¿Por qué? Porque si cambio lo que aparentemente para mí es malo, si yo pudiera hacer eso, yo no sé si teniendo todo lo bueno, yo hubiera terminado siendo malo.